Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Investigar la escena de un crimen animal con las mismas técnicas que usan los forenses para investigar un crimen humano, es lo que hoy te contamos. Sí, lo hace un centro pionero en Sudáfrica, está ubicado a apenas unas horas de Ciudad del Cabo y se ha unido a la lucha para erradicar los delitos contra la fauna. Sus miembros ayudan a guardabosques y funcionarios a resolver casos y llevar a los cazadores furtivos ante la justicia. Si escuchas, te lo cuento. Con Marta Alonso y Esmeralda Antona. Y es que claro, en la escena de un crimen humano existen declaraciones de testigos, por ejemplo. Además, se preserva la escena del crimen para un análisis forense posterior, algo que no ocurre con los delitos contra la fauna. Por supuesto que hay múltiples rastros forenses, pero los veterinarios, guardabosques o policías simplemente los destruyen porque no están formados para dar una respuesta. Ello da como resultado que, y fíjate que no es poca cosa, no se pueda iniciar una investigación. Y como consecuencia, solo alrededor del 5% de los casos de caza furtiva en África que se llevan a los tribunales termina con una sentencia condenatoria para los perpetradores. Toma de muestras, observación de huellas, son técnicas de investigación forense cruciales para responsabilizar a los perpetradores, según Andros Bosch, que es como se llama el director ejecutivo de la Academia Forense de Vida Silvestre. Y a ver si sabes qué animales tienen un mayor riesgo de caza furtiva ilegal. Te resuelvo la duda, son los rinocerontes, los elefantes y, ojo, también el pangolín. Es una especie de mamífero casi extinto que tiene una gran demanda en países como China y Vietnam. Allí su carne se considera un manjar y sus escamas son utilizadas en la medicina tradicional para dolencias como el asma, el reumatismo o la artritis. Escucha porque esto es preocupante. La caza furtiva ilegal de pangolín ha alcanzado proporciones epidémicas en Sudáfrica y en los últimos 10 años se estima que más de un millón de estos mamíferos han sido cazados furtivamente. También destaca la terrible caza furtiva de la vida marina como el cangrejo de río y el abulón, conocido como el molusco más caro del mundo, que a menudo se pasan por alto porque estos delitos son, digamos, menos visibles. Aunque hay que decir que poco a poco la situación mejora. En 2021 hubo 189 arrestos en relación con actividades de caza furtiva de rinocerontes en comparación con 156 del año 2020. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente de Sudáfrica y de los 38 veredictos emitidos por los tribunales en 2021, 37 resultaron con condena de 61 cazadores furtivos o traficantes de rinocerontes. La Academia Forense de Vida Silvestre trabaja con universidades en el extranjero para capacitar a estudiantes internacionales en el centro que está ubicado en una reserva cerca de Ciudad del Cabo. Además, a través de asociaciones extranjeras pueden otorgar becas a guardabosques locales que, de otro modo, no podrían pagar los cursos. Un objetivo loable el de crear conciencia y promover este tipo de programas de capacitación. Aunque la valiosa Vida Silvestre de África necesitaría el apoyo de la policía y del sistema judicial en lugar de depender solo de programas de conservación privados como este de la Academia Forense de la Vida Silvestre, ¿no crees? Pues totalmente de acuerdo. Hablamos de garantizar fundamentos básicos de una sociedad que pretende ser cada vez más justa. Y como no, te invitamos a suscribirte a este podcast.